El Padre Celestial 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 Presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. El Padre Celestial El Padre Celestial He correcido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. El Padre Celestial 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 Inclina tu oído a mi prudencia, inclina tu oído a mi prudencia, inclina tu oído a mi prudencia. El Padre Celestial 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 Aguda como espada, aguda, aguda como espada, aguda como espada, aguda como espada de dos filos, aguda como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte. El Padre Celestial 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 El Padre Celestial